Debo decir que el golpe de calor es una condición potencialmente mortal en las personas, está asociada a climas extremos, hay dos tipos de golpe de calor, el golpe de calor clásico, que es un golpe de calor que no está asociado al esfuerzo, y un golpe de calor por esfuerzo. Como su nombre lo dice, el golpe por esfuerzo le da a personas que están realizando una actividad extenuante en climas o lugares que la temperatura excede a la forma en la que su cuerpo se refresca o puede perder el calor. Y el golpe de calor clásico generalmente le da a personas que tienen una condición que no les permite tener una adecuada pérdida de calor y que se asocia también a un clima, pero no necesariamente hay un esfuerzo. Entonces, las dos condiciones para que se lleve a cabo un golpe de calor, se necesita de que no se pierda el calor y que el clima contribuye o el lugar. Entonces, el diagnóstico es puramente clínico, se asocian tres cosas. Temperatura, generalmente es mayor a 40 grados. Alteración neurológica, es muy importante que haya alteración neurológica. Y que esté asociado al clima, o sea, asociado a que una persona se fue a correr con una chamarra térmica, no tomó agua o toma algunos medicamentos como diuréticos o laxantes. Personas con obesidad, personas con hipertensión, diabetes. Las personas que están postradas y reciben cuidados y están en un clima en donde no les permite una adecuada ventilación. Esas personas están expuestas. Entonces, el diagnóstico es clínico. La temperatura, las alteraciones neurológicas. Y en las siguientes 24 a 48 horas se asocian alteraciones orgánicas. Puede haber lesión renal, hepática y, muy importante, alteraciones cardiovasculares. Una persona con golpe de calor generalmente llega con una presión muy baja, con la frecuencia cardíaca muy alta, con la respiración muy alterada. Cuando se esvanecen o tienen pérdida del estado de conciencia, ya seguramente el golpe de calor ya está instaurado. Previamente, lo que las alteraciones van a ser, desde alteraciones en la memoria, en el comportamiento, como agitación, cambios en el estado de humor, dolor de cabeza, es muy importante. Y puede haber incluso alucinaciones antes de eso. Ya cuando hay una pérdida del estado de alerta, como un desmayo o una inconsciencia, ya está instaurado como tal un cuadro, una tirada clásica de un golpe de calor. En esta patología es igual que muchas otras, es mejor la prevención que el tratamiento. El tratamiento generalmente es manejo con soluciones frías, soluciones sueros, intravenosos fríos, incluso baño frío en la persona con un golpe de calor. Si estamos seguros que es un golpe de calor, en el medio externo la puedes meter a una tina con agua fría, o si no, le tienes que quitar la ropa, empezar a ventilarla y ponerle agua fría. En el caso de la prevención, pues no es salir tan abrigados, uso de medidas de protección como sombreros, sombrillas. Las personas que tienen que trabajar en el ambiente agrícola, personas como bomberos, soldados o deportistas que tienen que hacer actividad al aire libre, tienen que estar muy hidratados. La hidratación de preferencia tiene que ser fresca y permitir que la ropa sea muy ventilada, o sea, ropa adecuada. A otra que se sugiere es que te tomen periodos de descanso a la sombra, en la que se puedan estar con un ambiente ventilado y que tengan una buena hidratación y alimentación. A otra que se sugiere es que te tomen periodos de descanso a la sombra, en la que se sugiere es que te tomen periodos de descanso a la sombra.